El Ayuntamiento de Toral de los Vados patrocina este programa. Ha sido el punto de partida hacia el desarrollo económico e industrial de progreso para un pueblo. Sigue siendo un cruce de caminos para un pueblo que regresa al espendor del tren como medio de transporte y para muchos como forma de vida. Supone mucho para la población. Revivir cada año su fiesta del tren. Los recuerdos a aquellos viajes en los vagones para desplazarse a corta o larga distancia entre los pueblos desde la estación de Toral de los Vados. Desde aquí parten más de 300 personas vestidas de época para disfrutar de un paseo inolvidable. Una fiesta tradicional, reivindicativa, en defensa del ferrocarril de toda la vida. Toral en tren. Venimos un año especial a Toral de los Vados por dar un paseo en tren. Pues sí, un poco por dar un paseo en el tren, ver la fiesta, que es el segundo año que vengo, no había venido nunca disfrazada, pero bueno, es como conmemorar un poco la llegada del tren, lo que supuso económicamente para el pueblo y está muy bien. Hacen luego fiesta, baile, hay por ahí chiringuitos, para tomarse unas cañas, está muy bien. Bueno, digo yo, tú repites por segunda vez, ¿no? ¿Supuso mucho el ferrocarril para Toral de los Vados? Según yo tengo entendido, sí, porque yo no he salido de la zona, él es mi marido, y según tengo entendido, sí. Fue como una pequeña revolución económica para el pueblo. Este año Toral en tren dedica su fiesta al talgo, el talgo que tuvo mucha importancia, ¿no? Desde su creación para los viajeros y para todo el mundo en general. Dicimos que en aquellos años que salió el talgo se podría decir que era el tren de alta velocidad a la época. A día de hoy, el productor del 60% del tren de alta velocidad en España. ¿Qué ha aportado el talgo para todos en general desde entonces hasta hoy? Pues primero la alta tecnología que ha desarrollado la empresa talgo para el ferrocarril español, pionero en muchos desarrollos, en inventos, patentes. De hecho, nuestro talgo está en países como Portugal, Francia, Alemania, Croacia, Estados Unidos, Rusia, Uzbekistán, Kazajistán. Nuestra tecnología española, puntera, ferroviaria, exporta por todo el mundo. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues ahora no vamos a ir en tren a San Miguel de las Dueñas. Creo que como jefe de estación creo que nos podemos subir ya porque nos vamos ya, ¿no? Sí, pero yo voy a hacer la trampa que voy a dar salida y me voy a colar también. Ah, pues venga. Viajeros al tren, porque este año repetimos la visita con los vecinos del pueblo de San Miguel de las Dueñas. 22 kilómetros con una duración estimada de 18 minutos aproximadamente. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar. La fuerza de la máquina locomotora hecha a andar por las vías, arrastrando los coches cargados de viajeros. ¡Es la hora! La decimotertera edición de Toral en tren rinde homenaje a un tren ligero, el Talgo. Diseño español, basado en coches cortos y más bajos que los tradicionales. Patentes Talgo es también la denominación del Grupo Empresarial Español, creado en 1942, dedicado al diseño, construcción y mantenimiento de esos trenes. En los inicios del cerrocarril, los coches se hicieron con cuatro ruedas fijas respecto al coche, lo que limitaba la longitud cuando estaban muy juntos, ya que si los ejes estaban demasiado separados, era difícil mantenerlos encarrelados en las curvas. Con el avance de los años, se discusieron en carretones giratorios, denominados bugues, generalmente de dos ejes, anclados en los extremos del coche, y esto permitió aumentar la longitud y tara de los coches de homenaje a Toral en tren este año, el Talgo. Yo, si fuera usted, también quisiera estar bien acompañado en este viaje a... Creo que vamos a San Miguel de las Oñas, ¿no? Ah, creo que sí, creo que sí. Yo es que me han dicho que me subiera al tren y yo, si me dicen que me suba al tren, enseguida estoy arriba. A mí me da la sensación que es la primera vez que vienen a este viaje o ya han repetido. Esa fue la primera vez que vengo a este viaje, por cierto, muy bonito, muy bonito. ¿Qué les ha parecido, no sé, desde el principio hasta este momento, que queda mucha fiesta todavía, pero ¿qué les ha animado a venir a Toralente? Bueno, a mí me han invitado a que viniera y la verdad es que estoy encantado de esa invitación. Pocas veces se viaja en tren, ¿verdad? Ahora poco se viaja y... Yo he viajado bastante, yo he viajado bastante porque yo he sido director de tecnología de Talgo. O sea, que sabe de qué va todo. Sí, he hecho algún viaje, sí, yo he ponido alguna vez en el tren. Usted sabe de trenes, especialmente de Talgo, se hace honores al Talgo y por eso está invitado aquí usted, aquí en esta jornada, ¿no? Dicen que es el mejor tren de España, yo no sé por qué. ¿El mejor tren de España, de Talgo, dicen, o del mundo? Yo diría que del mundo, donde España es quedarse un poco cortos, ¿eh? Porque efectivamente el tren de Talgo tiene algo especial y una tecnología muy especial que le hace, pues, el líder del mundo en trenes de alta velocidad. Los trenes Talgo han aportado innovaciones en varios conceptos significativamente. La seguridad, la sostenibilidad, la calidad, el confort de los viajeros, los tiempos de recorrido, la eficiencia operativa y económica de la explotación. Y la fiesta ferroviaria dedica este año su edición a Talgo, el tren articulado ligero, Huecochea Oriol. ¿No cuesta tanto madrugar cuando sube una fiesta? No, para nada. Un gusto con sarna no pica. ¿No te parece que esa fiesta está dentro del tren, allí en Torredo, se habla de esto, ¿eh? Sí, 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 es muy conocida. Es una cosa... Tenemos muchas ganas de venir el primer año que venimos. Bueno, este año haciendo honores al Talgo. ¿Qué podemos decir de esa máquina? Pues, el Talgo es el mejor tren que hay en el mundo, sin lugar a dudas, y además es español, o sea que... ¿El mejor por qué? El mejor. Simplemente es el mejor. No hay ningún tren que se le equipare. ¿Cuáles son las características que tiene para ser el mejor en el mundo respecto a otro? Pues, un tren muy seguro, un tren muy cómodo, y bien, más otras características, pues, lo lleva demostrando más de 50 años, o sea que... Viajar en tren no se viaja todos los días y se aprovecha la fiesta de turlar en tren para vivir este momento tan especial, además, de esta manera. Vestidos de época, por supuesto, y acompañando este super viaje que, pues, no, habitualmente no te montas en el tren, pues, para ir a ningún sitio ya con el coche. Pero, bueno, así los niños lo disfrutan un montón, porque ellos son los que, realmente, los protagonistas de la fiesta. El tren tiene sus prestaciones. Sí, claro. Es súper ameno. Voy a salir aquí haciendo vida social. Sí, sí. ¿Has viajado más veces, otras ocasiones en esta fiesta de turlar en tren? Sí, claro, todos los años. Sí, sí. ¿No has faltado a ninguna? Ninguna. Bien, ¿no? Te gusta, creo que bien. Sí, sí, sí. Fica mucho para todos los vados el tren, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora ya no tanto, pero en su momento fue muy importante. Notamos un gran ambiente, los vagones. Algunas mujeres cantaban para poner más alegría a la tarde durante el viaje. Veo, señora, que estamos llegando a San Miguel de las Dueñas. Es que bien se viaja en tren. Vamos a San Miguel de las Dueñas, ¿no? O las dueñas de San Miguel. O las dueñas de San Miguel. Creo que estamos llegando. Estamos llegando. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se ha hecho corto el viaje? A mí sí. ¿Y le gusta viajar en tren una vez al año por menos? O vos. O vos. Sí. La veo muy contenta, ¿eh? Bueno, vamos a llegar y luego de vuelta para Ponferrada y a Torral otra vez. ¿Para Torral? Sí, es que el viajar en tren tiene algo especial, ¿verdad? Hombre, ir a Barcelona más. Bueno, amigos, de toda la entreguemos llegado a San Miguel de las Dueñas. Esta estación se encuentra en el punto kilométrico 241,8 de la línea férrea de Ancho Ibérico, que une León con Acoruña a 582 metros de altitud, entre las estaciones de Ponferrada y Villaverde de los Cestos. Fue abierta el tráfico el 4 de febrero de 1882, con la puesta en marcha del tramo Ponferrada-Brañuelas, de la línea que pretendía unir Parencia con La Coruña. Aquí el presidente de la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas salió a recibir al pueblo de Torral de los Vados. Esteban es el presidente de la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas, que este año nos recibe a todos los viajeros de Torral en tren. Qué recibimiento por todo alto, Esteban. Qué maravilla, qué gusto da. El pueblo se ha portado muy bien y se han disfrazado. Pero, oye, hemos puesto unos carteles por el pueblo y la verdad es que han colaborado. Tengo que decir que Esteban es el presidente de la Junta Vecinal, pero te has convertido en jefe de estación por un día. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Bueno, que habéis intercambiado al alcalde de Torral de los Vados y tú, y este momento especial aquí en San Miguel, que se había vivido alguna vez ya. Estuvieron el año pasado, pero no era el final aquí. Habían venido, creo que fue, yo no estaba, pero vinieron a dar vuelta o no sé qué y se fueron otra vez. Estuvieron muy poco. Este año sí, este año en realidad yo quiero agradecer al ayuntamiento por haberse acordado de San Miguel y venir a traer el tren a mi pueblo. Y además creo que estas iniciativas, creo que es el tercer año, el 13, ¿no? El año 13, y me alegro mucho de que sigan así y que tengan muchos años más de... O sea, que sigan con el tren muchos años más. Qué bien nos trata el alcalde de Torral de los Vados cuando nos invita a subir al tren una vez al año que no hace el año. Maravillosos los viajes que hacemos siempre, bien sean dirección Galicia o dirección León. Este año, Pedro, decimotercera edición, números muy malos para supersticiosos, pero creo que la acogida siempre es excelente y hoy aquí en San Miguel de las Vuelvas. Efectivamente. Mira, además no podemos ser supersticiosos en este caso porque mira lo que nos ha sucedido aquí en San Miguel, que es la primera parada nuestra de este fin de semana de Torral en tren. Nos han regalado unos ajos, que es lo típico de San Miguel, así que la superstición con eso ya está amortizada. No, fue estupendo, es la decimotercera edición y además es una edición que se han juntado varias cosas positivas, varias cosas positivas porque nos acompaña Jan, que es nuestro dibujante, que el partido del Bierzo le ha dado la insignia del botillo de oro y además está con los otros. Para nosotros es una gran satisfacción. Pero además como el tema central era el talgo, nos acompaña el ingeniero de talgo, que es muy conocido en el mundo de los trenes por su gran trabajo y su talento, que es José Luis López. Y está además que había sido reconocido como el inventor del año en 2013, o sea en Europa, que le habían entregado el premio en Ásterdam precisamente, o sea que para nosotros es un orgullo. Y además, que también ya lo he dicho, pues está la cementería que cumple en los 90 años, que se instaló en Torral, que tuvo más de 800 trabajadores y se instaló por el ferrocarril. Mira si es un día festivo y no nos importa el número 13, así que yo creo que no podemos ser supersticiosos, hay que ser positivos y trabajar para ser positivos y disfrutar además, como bien lo hacemos cada año, una vez al año, en este viaje-sand-tren, en esta actividad tan importante. Las puertas de los vagones se cierran y el pueblo de San Miguel de las Dueñas nos despide. Regresamos hacia Torral de los Vados, pero antes de completar el viaje, encontramos otra parada a medio camino, la estación de Ponferrada, que supuso el punto de enlace entre el ferrocarril de Ponferrada-Villabrino y la red de Renfe para el intercambio del carbón de la cuenca minera SIL a los vagones de vía ancha. En los años 50 esta estación cambió su ubicación al otro lado de las vías, justo ahí, en el Andén, nos esperaba el alcalde de la ciudad, Samuel Folgueral, el mismo que acompañó a los viajeros de Torral en Trem hasta el Museo del Ferrocarril, para visitar las instalaciones y ver tras un cuarto del siglo la locomotora 31. La pérdida dulce de la antigua minero siderúrgica de Ponferrada, la MST que volvió a rugir para poner el acento en una forma de vida a la minería. Se construyó en 1913 en Múnich, en Mania. Realizó servicios en la línea Pamplona-Las Arte. A su llegada al Bierzo se convirtió en la PV-31, la Ponsolino, y durante 43 años transportó carbón, mercancías y pasajeros entre Ponferrada y la comarca de La Ciana. Fue en 1989 cuando las máquinas de vapor dejaron de funcionar en el Bierzo y La Ciana, y fueron muchos los que por primera vez vieron en marcha una máquina de tren de estas características. Acto seguido, el Ayuntamiento de Ponferrada cedió al acto de hermanamiento entre ambas poblaciones. Dice lo siguiente, el 7 de junio de 2014 la localidad de Ponferrada recibe la visita de los pasajeros de la 13ª edición de Toral Entrega. Una de las paradas obligadas era Ponferrada en este hermanamiento de ambas localidades, hermanas y vecinas, y con ocasión de este hermanamiento, efectivamente, nosotros hemos puesto a disposición la máquina 31, una máquina centenaria, 101 años, le contemplan para el uso y disfrute y la exaltación del pasado ferroviario que une a Toral de los Vados y que une a Ponferrada. Para nosotros es un gran honor poder realizar esta actividad. Por ocasión de Toral Entrega, Toral ha parado Ponferrada, ha visitado y ha podido conjuntamente con nosotros poder estar en este acto, y ahora se van a volver a la estación de ferrocarril y van a continuar con su viaje en tren y con todos los actos que tienen en Toral de los Vados. Yo desde luego le doy las gracias, además hemos rubricado este acto para que quede para la posteridad, y le doy las gracias al municipio de Toral de los Vados, le doy las gracias a la Asociación de Ferroviarios por todo el trabajo y por seguir manteniendo y fortaleciendo aquello que nos une, aquello que es lo nuestro. Para nosotros la parada y además cuando nos ofrecieron poder contemplar la locomotora 31, para nosotros es una satisfacción muy grande. Por lo tanto también agradecerle en nombre de Toral de los Vados que haya sido parte de esta actividad, poder disfrutar también con la ciudad de Ponferrada y agradecer nada más que lo que nos queda, y seguiremos con esta actividad todo este fin de semana con los demás trámites que tenemos allí en Toral. Vamos de regreso, muy contentos por haber estado aquí en esta parada. Gracias. Otro de los actos de la celebración de Toral en tren fue la cena ferroviaria que tuvo lugar en el Pabellón de los Deportes. Hasta allí se acercaron todos para degustar un menú durante una cena, y la misma la entrega del vigésimo octavo botío de oro del Partido del Bierzo, al berciano Juan López Fernández. Jan, dibujante de cómic y creador de Super López, además de Pulgarcito Don Talarico. Le hacía especial ilusión a Jan recibirlo en su pueblo, le hace especial ilusión el botillo de oro y a nosotros entregárselo, porque es un berciano universal, que además nosotros hemos hecho reconocibles como berciano y de Toral de los Vados, porque hay mucha gente, muchos bercianos a lo largo de España y del extranjero, que nos ha mandado muchos e-mails y nos lo han comentado, la sorpresa que se han llevado al ver que Jan, pues una persona con su trayectoria, es paisano suyo y es de esta tierra. Y entonces el mérito ya es doble a la entrega de este botillo. Primero, por el reconocimiento de un berciano universal, una persona que en lo suyo en las artes ha destacado de manera muy notable. Y además el hecho de hacer que encima sea una persona que en el Bierzo es conocida a partir de ahora muchísimo más como berciano y en el mundo también. Este es un viaje de los sueños en los vagones del Tren de los Recuerdos, recorriendo las vías de Toral en Tren, hasta el próximo encuentro. ¡Vamos todos juntos con el Tren ahora! ¡Vamos todos juntos con el Tren ahora! ¡Vamos todos juntos con el Tren! ¡Vamos todos juntos con el Tren!